buenos días buenos días buenos días con mucha alegría hoy estoy de cumpleaños y voy corriendo chicas ya me levanté hoy divina de la muerte como se dice como la siempre vida cómoda siempre vida luchando voy a ponerme mis tenis hitos chicas estos los compramos recuerden en españa por allá que voy corriendo a hacer dos gestiones urgente hoy ustedes saben es un día que aparte de yo cumplir el año cumple también año mi hija dita sí y voy corriendo a llevarles su regalito corriendo ya está ahora en el kinder en el quita o en el círculo infantil las cuantas cubanos en el kinder se dice aquí voy corriendo porque después de ellos van a salir de alemania y voy corriendo a llevarse el regalito no se los voy a grabar que saben cómo es porque está en ese lugar no que saben cómo es otros años y si no sabes de eso mira pincha aquí en este vídeo que te va a estar saliendo por ahí que hemos celebrado junta y hemos hecho de todos los llevados conmigo pero este todos los años no son iguales la gente se proponen cosas para la vida me di una maquilladita de gato mírenme para dejar atrás todo aquello que tenía de estos días chicas hoy ha sido fuerte vamos a pensar que aquí tengo encendido miren lo tengo encendido no lo compraste compra lo que está en el líder después no digas que no que no te lo dije entonces lo que les venía iba a decir me voy a ir a comprar después cuando salga de aquí son rápidos porque no es muy lejos de aquí voy un momentito en él en el tren voy a vivir rápido que hoy viene mar y si yo quiere mar y arreglarme el cabello lo van a estar viendo y quiero comprarme de la marca está aquí es una suñita ahí me están escribiendo me voy chicas porque ya ya están allí esperamos con mí y y no quiero llegar tarde quería solamente reportarme con ustedes por aquí así que felicidades a mí que lo cumpla feliz y tengo que dar un también unas felicidades de un cumpleañero sí sí que espero te lo voy a dar por la calle voy a buscar enseguida el el comentario que lo tengo archivado en mis cosas en mientras a todos mis datos claro y te mando felicidades así que felicidades a mí y felicidades a todo aquel cumpleañero sagitario que cumple en el día de hoy y que cumplió en el día de ayer y en este mes completo chicas ya estoy en la calle caballero qué frío qué frío pues el cumpleaños que estaba leyendo ahora mismo para rosemar y que cumplió el día 22 de noviembre muchas muchas felicidades pero que sí con dios mediante mis reinas que lo hayas pasado súper 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 bonito sí 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 de tal de uno cumpleaños pero es un año más de vida es un año más de luz mire mire me dice sólo está alumbrando ahora mismo no vi a ninguno y qué felicidad me siento contenta estoy contenta quiero darle saludos felicidades a todos chicos si se me olvidan disculpen ya en algún otro momento se los daré a todos a todos a todos a todos a todos seguro que sí bueno ya voy llegando aquí a lo de mi hija dejo el paquetón y regreso a hacer a buscar lo que quiero buscar de mis uñas que maris me dijo que sobre las 10 y medio no 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 me rega lit to y seque ulla yo los mío y corriendo porque como le exigna este que bonito aquí como les dije este restaurante es nuevo por acá no lo había visto como les dije el mar y estar en casa este me compré las sumitas también de aquí es que por allí mismo donde estaba mi comadre está también hay un rossman y por allí mismo me lo compré me voy corriendo así que nos vemos en casa con maria bellezas de aquí en casa señores que frío viendo la visita mía y yo que he estado en este día con esta sentidiera más te voy a mostrar miren qué color más lindo ella me ha comprado de pantalón hoy en un pantalón vamos a ver qué es otra cosita que me dio que se muestra y también me dio me dio un dulcecito rico 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 y este puló a chicas hay que ir en esto para hacer el juego para hacer el juego me encanta ella siempre ya no ustedes saben que ya ella me regala siempre ropita que ya sabe que me puede gustar el pantalón me va a encantar me me va a encantar lo estuve de mirando en lo que estábamos aquí y hace esta cosita tiene en los bolsillos precioso vamos a ver vamos a ver como mejor me lo pongo a él con una belleza bonita veía preciosa no sé no sé ni qué voy a poner mañana ustedes saben cómo un regalo cumpleaños y para agradecerlo darle las gracias me lo pongo en el día el dulcecito si lo guardaré para más tarde para comernos con el cubo del cubo y medio que venía temprano ay mírenme estas son las uñitas que me estuve comprando de la marca kiss el clic así ven para para pegar que saben como yo no me quiero hacer nada en mis uñitas hasta que no se me sabe esto no me la voy a estar haciendo nada así que ya ustedes saben me ven y los muestro bien miren por ahí ven que tiene está su pegamento y todo de estas mías tengo en candela con todos estos días de trabajo y trabajo y trabajo hay chicas y demás y demás bueno me quito todo esto todo esto chicas cuando decidió no les mostré cuando vestiguitas y leyes y tenis negro que ya ustedes si se lo vieron ahorita que si se los muestre de bajar un poquito ay dios mío la niña se puso contenta no tendrá porque a ella le encanta la esta temática de la la princesa de hielo y de los toys a ella le gusta muchísimo sin que yo siempre trato de buscarle por ahí eso mis chicas ay dios mío que frío que frío hay pero bueno ya todo se quedó arreglado todo el mundo feliz contenta yo también feliz contenta con mis regalitos y pantalón está precioso chicas y qué lindo estar pantalón ella siempre ya saben ustedes saben que ya me regaló también en este vídeo por aquí unos vestidos y las cosas ya siempre está así nosotros nos regalamos mucho una una a la otra bueno voy a lavarme las manitos que no me las lames y voy a comer alguito porque esta mañana lo único que me tomé fue un poquito de té que estoy tomando mucho de ustedes y ya más nada no tomé más nada chicas y me fui una maquilladita y esperan entonces que venga que venga mar y que venga mar y chicas que quise venir rápido me mandó un mensajito que venía sobre las 11 el transporte y demás sobre las 11 yo rápido salir para allá salí temprano ustedes vieron a hacer el regalito de la amanecí feliz feliz aunque yo siempre estoy feliz contenta de la vida aunque esté tirada del piso para como les he dicho a mal tiempo chicas buena gana póngase ustedes mismas el eso aquello de que sí que sí lo voy a hacer que si lo voy a poder hacer y que voy a levantarme porque dios está contigo de la mano así que hasta ahorita que nos vemos cuando venga mal y voy a ser una chica porque ya 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 me comí la parte de mía eran eran cuatro cada uno nos comimos una y gente entonces se la dejé aquí miren qué rico se ve esto ella se pasa ella se pasa lo que es ella y amanda con los dulces se pasan pues qué rica estaba riquísima chica no me digan no me peleen es mi cumpleaños y voy a comer este fin de semana a comer se ha dicho porque es mi cumpleaños ya después entonces ya veré lo que se hace ay dios mío qué vida hay qué rico es cumplir el año aunque ustedes saben a cubi no le gusta cumplir el año pero a mí sí me da igual si yo siempre he dicho que yo tengo 22 siempre es algo que está en mí algo que está en mí abaste de cumplir el año como siempre les he dicho y les he dicho en otros vídeos cumplir el año y vivir lo demás que viene es algo que dios nos dio y hay que vivirlo vivirlo chicas vivirlo voy a ver que me quito esto si me voy a quitar esto para cuando venga marito va a tener otra otra oscura puesta para que ésta no se me con el pelo o algo así no se me no sé no sé la grasa o algo así no se me echa a perder esto me gusta mucho esto lo compramos junto a nosotros por el otro canal preciosa está bien no yo por mí tú eres tú que tú eres bueno y cubi miren aquí está mar y nuestra peluquera ustedes saben el instagram de mar y mar y lucha long para si quieres tener un pelo así mira como lo tengo yo que eso es gracias a sus manos que son bendecidas por el señor y también mis tratamientos y demás ya utilizamos este es el antes chicas de aquí un rato verán el después porque no le voy a estar grabando de eso si quieres saber más como es que ella me lo hace aquí hay un videíto aquí arriba así que mar y amén va a hacer una fotito porque un momentito a ver un momentito una foto claro en ámbitos para el antes ella no hacía esto esto lo aprendió conmigo le dije hazlo hazlo y sácalo y lo pones en tu cuenta de instagram y así la gente llegará mucho que no pongo nada van sabiendo lo que tú haces y ya me está poniendo las uñitas chicas que les dije bueno teníamos mucho tiempo que no nos veíamos muchísimo pero bueno ya volvimos así me estamos aquí así que comiencen de nuevo digo ustedes están y lo nuevo también los nuevos también sí pero de verdad mira el cambio que ha habido en el pelo y aquí la mitad de acuerdo aquí sí ahí está de nuevo vamos a ver el largo y yo no hago nada yo me doy más o menos una planchita allí pero fría y después él te hiciste un mollo vi que un vídeo estaba cuando estaba haciendo las compras h sí 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 pero me hago un bonito y yo misma más o menos con mi cabello no me hago más nada más hasta que después me vuelva la perseverancia así es el que pese ver a triunfar si así mismo no hay de otra mira esos cabellos no se podían hacer un mollo mira que con la gloria dios mío qué bendición hay que ya hay que llevarse a los consejos seguro siempre cuando son buenos y vienen de buena sin maldad sin maldad cuando vienen sin maldad bienvenidos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que ponerse sus cosas naturales Sus cosas naturales, así mismo A mí me gusta mucho la mierda abeja Sí, y eso estira mucho este, es muy bueno Me gusta la vitamina E a mí muy buena, la vitamina C Sí Y también el clavo dulce, tú sabes, que eso es bueno El clavo de olor De olor, sí Sí, es bueno también, sí O sea que le tengo que dar clavo de olor a mi shampoo Al shampoo Sí Uy, díganme algo Miren esto, qué belleza señores Eh, díganme si no Llámela, llámela Llámela Mari, que no se van a arrepentir Miren esto Uy, qué belleza Sí La de Francia, seguro que sí Sí Seguro que sí Eso está, y la próxima vez, cuando ya se ponga su coso Y va a ser más Mira, ya está casi aquí En el... Mira aquí Uh Después del cocotaki En el... En la casi la... Más para abajo del... Del cuello, ¿no? Del cuello, sí Increíble Uy Guau, yo... Revisión, señor, gracias Mira, el pelito de aquí Creció, está Mari Creció, sí Creció bien Todo bien Sin... Sin de gris y sin nada Sin de gris, no sé O sea... Yo me voy a mantener así, ya Entonces, después, Mari Cuando suceda lo que debe suceder Que Dios quiera Sí Para que me ponga las extensiones Sí Sí Ella es así Así que bendición a ustedes también Y que mira Eh... Aquí estamos de nuevo Cubi Este... Sigue con sus videos Yo he visto... Yo no he visto todo, todo Pero yo siempre veo Y cuando veo que ella pone Algunas cosas en el Instagram Yo pongo me gusta Y en Facebook Yo no la veo Pero... Pero bueno Pero en su canal también Así que sigan Síganla Y... Y Dios la bendiga mucho Y que siga adelante Gracias Y con la familia Con su familia Con sus hijos Con sus nietos Con su esposo Que Cubi es muy bien Me ha hecho reír muchísimo Eh... Es muy bien Él es muy bien Con su esposa Y con la gente también Que quieren a Cubi O sea... Que no vayan a pensar De que... Eh... Que no es una gente bien No... Que no vayan a pensar Que es una persona De que porque está en la cámara No... Si no fuera de la cámara Yo estaba aquí Fuera de la cámara también Y él es el mismo Con Cubi Incluso... Yo me ha reído muchísimo Con su... Con su... Con lo que... Que a veces se pone Con su chiste Y su cosa Es muy bien O sea... Es una buena persona Y cuando espera un paquete O algo de eso Marita Cuando... En eso mismo El día de los paquetes Ay Dios mío Y yo si me leí ese día Ay Dios mío Y que espérate Que está... Yo creo que está por ahí Y pro unitar para la puerta Mirando y cuando que llegue Y cuando la llegue Ay Dios mío A mí se me... Tú sabes que a mí se me... A mí se me ha pegado eso De estar detrás de la ventana Desde que tú ves como que la cosa anda por ahí De una vez tú miras Sí... Yo... Ay Dios mío Por él Y así mismo... Es así como dice Mari Con Cubi es así Como ustedes lo ven Siempre... Hanan... Hananero Buscando siempre con que reírse Es así Nosotros nos pasamos aquí Y así chicas Sí... Dicen que mi vida no es real Que lo de nuevo no es real No... Es real La vida de Cubi es real Es real Es real Y lo que ella habla es así Mimito Ella es así Yo se lo he dicho en otro video también Que... Que... Cubi es real Lo que ella dice eso es No hay... Ella no... Ella no tiene otra cara Ella tiene la misma cara Cuando ella habla Ella habla... Ella habla de verdad De corazón Y lo que ella le pone en el video Es así Porque es verdad Todo yo voy así Como ella lo pone No hay ni más ni menos O sea... Tienen... O sea... Ustedes... Claro... Siempre va que... Sabe... Dice... La palabra de Dios Que a veces cuando la gente... Hay mucha gente que le gusta opinar cosas que no va Y... Y hablan cosas a veces sin conocer a la gente Y no es bueno Pero también es... Dice que a veces promocionando a las personas Sí... A veces cuando tú estás hablando y has cosas Y tú estás promocionando a las personas Y es así porque yo evito eso O sea... Y es mejor saber la cosa antes de hablarla No es bueno inventar cosas Porque hay mucha clave... Mucha gente en las redes sociales Que venden una cosa que no es Pero... Ese no es el... Ese no es el asunto de Kubi Ella... Ella es diferente O sea... Ella habla... Cuando ella está hablando, ella dice... Hablas... Ella está hablando de corazón Y lo que ella ha vivido Eso es lo que ella dice Y es así mismo Debe ser O sea... Que no es solamente... Eh... Para tener una comunidad... Una comodidad... Una comunidad... Este... En el... En el Facebook O en el Internet O en... O en YouTube... Si no también... Lo que ella enseña Y lo que ella da... Tiene mucho... Mucho enseñanza y mucho valor O sea... No es así de que... Ay no... Demen me gusta... Demen me gusta... Como dicen gente que antes de conectarse Comienza a decir... Compartan... Compartan... Eso así sí... Una gente así ya está pensando que tiene que... Que... Está pensando en el dinero... Pero cuando una gente está enseñando... Mira donde yo... Donde ella compra... Ella dice donde ella compra... Donde están los especiales... Porque ella lo hace para ustedes... Para... Para que ustedes sepan... Para que sepan... Para que sepan donde están los especiales... Claro... Y para que aprovechen... Porque hay mucha gente que no pueden comprar esas cosas caras... Tienen que esperar los especiales... Y además... A veces uno... Uno puede comprarlo... Pero... Uno no va a gastar ese dinero... Si uno lo puede hacer por otra cosa... Exacto... Uno espera siempre la... La... La rebaja... Las mismas cosas buenas... Está rebajada... Entonces... Se aprovecha eso... Y eso es lo que... Lo que tú y quiere enseñarle a cada uno de ustedes... Así que... Gracias... Gracias... Muchas bendiciones... Muchas bendiciones... La comunidad de... 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 Que Dios le bendiga mucho... Que pasen... Ven todo lo que está pasando en el mundo... Está escrito la palabra de Dios... Así que... Lo que tenemos que hacer es... Confiar en Dios y tener fe... Y amarnos unos a otros... A otros... Eso es... Y desearle... Lo mejor... Lo mejor... O sea... Para seguir... Eh... Adelante... Para seguir... Escalando... Escalando... Para... Para... Para bien... O sea... Y ustedes también... Para recibir las bendiciones... Que Dios tiene para cada uno de ustedes... Así que muchas bendiciones... Muchas bendiciones... Y bendiciones a Cubi... Bendiciones a su casa... Y a su familia... Gracias... Y a todos los que están a su alrededor... Gracias... Gracias... Ay... Miren y Cubi... Así me quedaron las uñitas... Es lo que les digo... ¿Ven? Esto es... Para salir de... Rápido... Y aprieto... Ya... Un tubi... Y me lo va a estar haciendo... Para tener el pelito... Para que ya lo te... Para que le dure mucho... Sí... Para que le dure... Y tenerlo bien bonito... Porque... Ustedes saben como es... Hoy no vamos a celebrar nada... Así que será en el próximo video... Cuando lo celebremos... Y ustedes con nosotros... Sí... Ahí ya estará... Así que... Chao... Chao... Mis amores... Hasta la próxima... Espero que les haya gustado el video... Recuerda comentar... Suscribirte... Compartir... Activar la campanita... Y dejarme tu like... Que eso nos ayuda mucho... Muy bien... Aquí te dejo la vista de reproducción... El canal de Licita Vlog... Mi otro canal de moda... Los quiero mucho... Chao...